Palabras diarias de Dios Job bendice el nombre de Dios y no piensa en las bendiciones o el desastre. Hay un hecho al que nunca se hace referencia en las historias de Job en las Escrituras, y hoy nos centraremos en él. Aunque Job nunca había visto a Dios ni había oído sus palabras con sus propios oídos, él tenía un lugar en su corazón. ¿Y cuál era la actitud de Job hacia Dios? Era, como ya mencionamos anteriormente, bendito sea el nombre de Jehová. Bendecía el nombre de Dios de manera incondicional, sin reservas y sin razones. Vemos que le había entregado su corazón, permitiendo que él lo controlara. Todo lo que pensaba, lo que decidía y lo que planeaba en su corazón, estaba expuesto abiertamente para Dios y no cerrado a él. Su corazón no se oponía a él y nunca le pidió que hiciera algo por él, que le concediera algo ni albergó deseos extravagantes de conseguir alguna cosa por su adoración a Dios. Job no habló de negocios con Dios y no le pidió ni le exigió nada. Alababa su nombre por el gran poder y autoridad de éste en su dominio de todas las cosas, y no dependía de si obtenía bendiciones o si el desastre lo golpeaba. Job creía que independientemente de que Dios bendiga a las personas o acarree el desastre sobre ellas, su poder y su autoridad no cambiarán. Y así, cualesquiera que sean las circunstancias de la persona, debería alabar el nombre de Dios. Que Dios bendiga al hombre se debe a su soberanía, y también cuando el desastre cae sobre él. El poder y la autoridad divinos dominan y organizan todo lo del hombre. Los caprichos de la fortuna del ser humano son la manifestación de éstos, e independientemente del punto de vista que se tenga, se debería alabar el nombre de Dios. Esto es lo que Job experimentó y llegó a conocer durante los años de su vida. Todos sus pensamientos y sus actos llegaron a los oídos de Dios y a su presencia, y él los consideró importantes. Dios estimaba este conocimiento de Job, y le valoraba a él por tener un corazón así, que siempre aguardaba el mandato de Dios, en todas partes, y cualesquiera que fueran el momento o el lugar, aceptaba lo que le sobreviniera. Job no le ponía exigencias a Dios. Lo que se exigía a sí mismo era esperar, aceptar, afrontar y obedecer todas las disposiciones que procedieran de él. Creía que esa era su obligación, y que era precisamente lo que él quería. Nunca había visto a Dios, ni le había oído hablar palabra alguna, emitir mandato alguno, comunicar una enseñanza, o instruirlo sobre algo. En palabras actuales, que fuera capaz de poseer semejante conocimiento de Dios, y una actitud así hacia él, aun cuando él no le había facilitado esclarecimiento, dirección, ni provisión respecto a la verdad, era algo valioso. Que demostrara estas cosas bastaba para Dios, que elogió y apreció su testimonio. Job nunca le había visto ni oído pronunciar personalmente ninguna enseñanza para él, pero para Dios, su corazón y él mismo, eran mucho más preciados que esas personas que delante de él, sólo podían hablar de profundas teorías, jactarse y de partir sobre ofrecer sacrificios, pero nunca habían tenido un conocimiento verdadero de Dios, ni le habían temido en realidad. Y es que el corazón de Job era puro, no estaba escondido de Dios, su humanidad era honesta y bondadosa, y amaba la justicia y lo que era positivo. Sólo un hombre así, con un corazón y una humanidad semejante, era capaz de seguir el camino de Dios, de temerle y apartarse del mal. Este tipo de hombre podía ver la soberanía, la autoridad y el poder de Dios, a la vez que tenía la capacidad de lograr la obediencia a su soberanía y a sus disposiciones. Sólo un hombre así podía alabar realmente el nombre de Dios, porque no consideraba si él lo bendecía o traía el desastre sobre él, porque sabía que su mano lo controla todo, y la preocupación del hombre es señal de insensatez, ignorancia e irracionalidad, de dudas hacia la realidad de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, y de no temerle. El conocimiento de Job era precisamente lo que Dios quería. ¿Acaso tenía Job un mayor conocimiento teórico de Dios que vosotros? La obra y las declaraciones divinas en aquella época eran muy pocas, y no resultaba fácil adquirir el conocimiento de Dios. Ese logro de Job no era unanimidad. Él no había experimentado la obra de Dios, ni le había oído hablar, ni había visto su rostro. Que fuera capaz de tener esa actitud hacia él era la consecuencia de su humanidad y su búsqueda personal, que las personas no poseen hoy. De ahí que en aquel tiempo, Dios declaró, No hay ningún otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto. Él ya había efectuado esa valoración de Job y había llegado a esa conclusión. ¿Cuánto más cierta sería hoy? ¿Cuánto más cierta sería hoy? Gracias por ver el video.